Poema número 6 Enamorarse no es amar ¿El amor? ¿Qué es el amor? ¿Por qué lo necesitaremos tanto? ¿Por qué será un veneno tan placentero? Enamorarse y amar no es lo mismo Enamorarse solo es una expresión Que carece de sentimiento El amor se da con hechos, con sentimientos Con sensaciones a flor de piel Enamorarse es algo fugaz, efímero y caprichoso Solo un pensamiento, un impulso tonto Amar es duradero, bello, único y satisfactorio Aún más cálido que el sol, aún más caliente que el fuego Enamorarse es querer a medias Y no querer dar todo y recibir un poco Amar es entregarse al límite y aún más Enamorarse es ser feliz un momento Amar es sufrir mucho y tener dicha por siempre Estar enamorado es decir mentiras para no herir El amor es decir la verdad aunque duela Enamorarse es traicionero y mentiroso Una ilusión un poco placentera Embelesada por el subconsciente Pero siempre al final triste Y duele hasta el hueso No quieres ver a la persona ni en sueños Por otro lado Amar siempre es sincero, detallista, atento y risueño Una verdad universal y llena de felicidad Que si se acaba Te llena de satisfacción Y siempre termina con un verdadero amigo Enamorarte Te puede pasar en un pestañeo Amar Toma tiempo y esfuerzo Y yo sé amigo o amiga Que de eso estás consciente ¿Cuántas veces has estado enamorado? ¿Cuántas veces has amado? Cuéntame Cuéntame si cuando estás enamorado es duradero Dime si cuando amas No tocas el mismísimo cielo El amor Es como una madre Incondicional y siempre estará para confortarte Enamorarte Es como un desconocido Que solo te brinda consuelo momentáneo El amor ¿Qué es el amor? ¿Por qué lo necesitaremos tanto? ¿Por qué será un veneno tan rascendero? Aún no tengo la respuesta Pero seguiré filosofando para encontrarla Para amarte De verdad Bueno, pues al parecer se me está quitando lo maldito Estoy escribiendo ya Una sarta de cursilerías Quiero agradecerle a mi amiga Lupita Una de mis dos nuevas musas En serio que no hubiese escribido esto sin ti Muchas gracias Y chao